Música Presididos en nuestro canal de televisión 24 7 noticias, venimos transitando por AM 550 la primera FM 90.7 desde Neuquén en el norte de la Patagonia Argentina También estamos saliendo desde Perú a través de Perú Web Radio Online y desde Cincinnati a través de Perfecta Radio Comenzamos nuestro espacio Ruta Nacional Malvinas Este espacio creado por Rubén Russo desde Berazategui Un lugar que nos encuentra los jueves para recordar, para recuperar, para reconstruir la historia sobre nuestras Islas Malvinas Generalmente tenemos aquí a quienes han sido protagonistas de la gesta en 1982 por la recuperación de nuestro territorio Hoy, más que especial, esta Ruta Nacional Malvinas Primero nos vamos a encontrar con Rubén Russo en Berazategui Rubén, buenas noches, ¿cómo estás vos? Buenas noches Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia, ¿cómo están? Rubén, me parece que hoy es un programa más que especial en este sentido, en esta orientación de encontrarnos con los protagonistas para saber en primera persona cómo fue la historia, ¿no? Sí, tal cual lo decís Vamos a estar hablando con el comodoro retirado Gerardo Isaac quien fuera uno de los protagonistas de aquella gran misión realizada el 30 de mayo en nuestras islas en donde el blanco no era ni más ni menos que el portaaviones Invencible la plataforma de despegue, por así decirlo, de la mayoría o de todos los aviones de la flota inglesa y bueno, vamos a estar charlando con él que nos cuente esos momentos y también que nos cuente un poco de su vida militar tal vez empezamos un poquito con eso Buenas noches, Isaac, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches Rubén, buenas noches Sergio buenas noches a toda la audiencia y antes que nada, muchas gracias por esta gentil invitación para comunicarme con ustedes Bueno, por favor, es un gusto y desde ya agradecemos de antemano la predisposición que tuvo para poder estar acá para el programa y me gustaría antes de ir al hecho que estaba relatando en sí saber un poco de cómo era su vida militar o dónde se encontraba precisamente al momento del conflicto Bueno, en el año 1982 yo era al Férez que es el grado más joven o más moderno de los oficiales de la Fuerza Aérea y estaba destinado en Mendoza en la Cuarta Brigada Aérea donde volaba aviones A4C Skyhawk para haber llegado ahí muy brevemente le comento que pasé cuatro años de cadete en la Escuela de Aviación Militar hice el curso de aviador militar en el último año de cadete fui destinado a Mendoza en el año 1980 para hacer el curso de piloto de caza bombardeo y en el año 1981 a principio de 1981 fui destinado al Escuadrón 1 A4C un escuadrón de combate que estaba equipado con aviones Skyhawk el año 1981 en el cual hice el curso de ese avión es un año que se tiene que cumplir una serie de objetivos y horas de vuelo lógicamente para llegar al final de ese curso que fue a fin de año con la calificación apto para el combate y así fue que ese 2 de abril de 1982 me encontró en la Cuarta Brigada en Mendoza de Guardia ese día y con la calificación en mi escuadrón como apto para el combate lo cual indicaba que si la situación escalaba si se llegaba a un conflicto nuestro escuadrón iba seguramente iba a ser parte importante o protagonista del combate que eventualmente se debería librar en el escenario aeronaval así fue ese fue de esa forma fue que me encontró el 2 de abril de 1982 ¿usted se entera el mismo 2 de abril de todos los acontecimientos o se sabía algo de antes o ustedes sabían algo de antemano? no, no, no sabía absolutamente nada como le comenté recién yo estaba de guardia la noche esa misma noche y a la mañana siguiente cuando fui al puesto de entrada para recibir a toda la gente de nuestra unidad que venía a trabajar me encontré o me despaché con que todos venían gritando venían agitando banderas y cantando y con medio cuerpo afuera de los coches no sabía de qué se trataba así que le pregunté a uno de ellos cuando estaba entrando y me dijo no sabe que anoche recuperamos las Islas Malvinas así me enteré por supuesto que me invadió una alegría enorme como a todos los argentinos un sentimiento de orgullo muy grande de argentinidad y unos pocos minutos después cuando me di cuenta que si esto escalaba como dije recién nosotros íbamos a ser de alguna forma protagonistas mi estado exultante mi estado de ánimo exultante pasó a ser de preocupación pensando en lo que eventualmente podría venir y que de hecho así fue Sergio Buenas noches Isaac ¿Cómo le va? ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo le va? Muy buenas noches Bien Comodoro hemos analizado aquí en nuestro programa con otros protagonistas algunas desventajas que tenía el equipamiento aéreo de la República Argentina con respecto a Gran Bretaña pero que era suplido fue suplido por la destreza el coraje que han pasado todos estos años ¿Qué análisis hace usted el desempeño de la aviación tanto de la Fuerza Aérea como de la Marina como del Ejército en nuestro en el conflicto? Bueno la Fuerza Aérea en esta época en el año 82 tenía un equipamiento un buen equipamiento acorde con las hipótesis de conflictos regionales que teníamos en ese momento y para los cuales nos preparábamos tanto en equipamiento como en adiestramiento la hipótesis de conflicto claramente era Chile y nosotros nos adiestrábamos desplegábamos y desarrollábamos nuestros medios para ese eventual conflicto quiero decir que para para esta hipótesis nuestro equipamiento era realmente bueno estaba a nivel de lo que tenía la región y nuestro adiestramiento era muy pero muy bueno volábamos muchas horas cumplíamos todos los patrones o los temas de vuelo tirábamos con armamento de guerra desplegábamos a las bases de despliegue naturales que teníamos nosotros previstas en los planes volábamos de día volábamos de noche estábamos realmente la Fuerza Aérea estaba muy bien adiestrada lógicamente que el conflicto con Gran Bretaña a nosotros particularmente nos sorprendió como dije anteriormente el material no era no estaba desarrollado para este tipo de conflicto pero lo que hicimos entre el 2 de abril y el 1 de mayo día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea fue adaptar las tácticas adaptar nuestro adiestramiento sobre el agua y básicamente tratar de adaptar de la mejor forma posible el armamento para este nuevo escenario así para decirlo muy rápidamente no es lo mismo hacer tirarle a instalaciones fijas como un aeródromo o una pista que a un elemento que está sobre el agua en movimiento que tiene otra dimensión y que tiene otro tipo de superficie en desarrollo vertical y bueno para esto pusimos todo nuestro empeño durante el mes de abril para ponernos al día y bueno nos lo pudimos hacer sin ningún problema había diferencias algunas diferencias tecnológicas pero básicamente para la Fuerza Aérea Argentina la diferencia más grande con respecto a nuestro oponente en el aire fue el misil Seguinderelle un misil de última generación para ese momento que equipaba recientemente equipaba a los aviones Seaharrier de Inglaterra y que habían sido provistos por Estados Unidos muy recientemente y lógicamente el escenario o el lugar o la zona de conflicto estaba realmente muy complicada porque había gran cantidad de barcos y los barcos tenían mucho armamento para combatir contra aviones que los fueran a atacar misiles básicamente de alto alcance de mediano alcance de corto alcance y artillería antiaérea lo cual nos hacía muy difícil la penetración de los aviones de combate argentinos en la zona donde estaba la flota esto es lo único que nos o sea que nos producía era mayor riesgo nada más el riesgo finalmente se medía en cantidad de derribos o en posibilidad de derribo lo cual a nosotros nos afectaba en el sentido que sabíamos que cada misión era muy riesgosa pero fuera de esto lo que teníamos que hacer era mejorar nuestras tácticas mantenernos en silencio volar bien bajo y cuando teníamos el blanco a tiro descargar todo nuestro armamento habría que agregar también Isaac habría que agregar que podían encontrarse en el marco de esta misión con otros aviones y que la batalla se diera en el aire ¿verdad? además de lo que significaba el abastecimiento también en el aire que fue otro elemento clave ¿no? tal cual con respecto al combate en el aire como dije anteriormente la diferencia de misil fue sustancial esa fue una diferencia tecnológica de momento muy importante y con respecto al reabastecimiento en el aire o reabastecimiento en vuelo esto fue de alguna forma una ventaja que tuvo la Fuerza Aérea Argentina que le permitió por lo menos a los aviones que tienen esa capacidad que son los aviones A4B A4C A4Q y Superetendar nos permitió aumentar nuestro radioacción nuestro alcance y poder de alguna manera entrar por distintos sectores lo cual le dificultaba a los ingleses la detección con aviones o sea ellos tenían que poner las patrullas de combate en un lugar fijo y nosotros con reabastecimiento en vuelo podíamos sortearlo o rodear lo que si se pasado esto lo que no podíamos evitar era el momento de entrar en el envolvente de tiro de las fragatas que eran tenían un armamento muy poderoso y bueno ahí había que darle para adelante no había otra alternativa ¿no? Rubén Cuéntenos Isaac ¿cómo fue la la misión esa misión en conjunto? No sé si hubieron lo pregunto por desconocimiento no sé si hubieron otras misiones también no de esta envergadura pero digamos en conjunto con lo que es la aviación naval y bueno ¿cómo fue toda esa parte? Bueno la verdad que esta como misión de ataque fue la única misión conjunta de ataque aéreo ¿no? la única misión conjunta que se hizo entre la armada argentina y la fuerza aérea argentina hubo misiones conjuntas las de reabastecimiento en vuelo donde la fuerza argentina ponía los KC-130 y la armada ponía sus aviones de combate se las considera misiones conjuntas pero conjuntas de ataque fue esta la del ataque al portaaviones fue la única misión conjunta entre la armada argentina y la fuerza aérea esta misión se planificó para el día 29 de mayo con con dos aviones super que portaban el último misil exoset que quedaba la marina había tenía en ese momento cinco misiles dos los había tirado contra el Sheffield dos contra el Atlantic Conveyor y les quedaba un solo misil que estaba reservado para una vez localizado el portaaviones y que esté en distancia del alcance para Argentina se utilizaría como se consideró que hacía falta más poder de fuego los dos aviones superatendar volaron en forma conjunta con nosotros cuatro con cuatro aviones a cuatro C cuyos pilotos fueron el primer teniente Vázquez el primer teniente Castillo el primer teniente Ureta y quien les hable yo vale la pena que aclare que para esta misión el jefe de escuadrón se reunió con los oficiales más antiguos con los que tenían mayor experiencia yo no estaba claramente en ese grupo y pidió dos voluntarios y pese al riesgo que implicaba un ataque a un portaaviones en mar abierto y ya para esta altura del conflicto estamos hablando del fin de mayo había pasado un mes completo de conflicto de guerra con muchos derribos es digno destacar que el primer teniente Vázquez y el primer teniente Ureta se presentaron voluntarios para cumplir esta misión y a ellos les dejaron la posibilidad de elegir con quien querían volar a quienes querían que los acompañe Vázquez lo eligió el primer teniente Castillo y Ureta me eligió a mí así fue que nos fuimos el 29 de mayo desde la base aérea militar San Julián que era nuestra base de despliegue del sistema de armas A4C nos fuimos desde San Julián hasta Río Grande ¿por qué a Río Grande? porque en Río Grande estaban los super ahí nos teníamos que juntar con los pilotos de super hacer la reunión previa tomar todos los datos que nos debían pasar en esa reunión previa para hacer el vuelo y cumplir la misión esta no se cumplió el 29 de mayo porque hubo una falla en uno de los reabastecedores y la misión quedó postergada para el día 30 de mayo el 30 de mayo alrededor del mediodía luego de una nueva reunión previa entre todos nosotros despegamos los 6 aviones con rumbo este para reunirnos con 2 aviones KC-130 de la Fuerza Aérea Argentina para hacer reabastecimiento en vuelo aparte del misil Exocet que llevaban los Super Etendar nosotros 4 llevábamos 3 bombas de 250 kilogramos cada uno cada avión más 200 proyectiles de 20 milímetros que equipan para utilizar los cañones que equipan al avión A4C una vez que nos reunimos todos los aviones en vuelo hicimos contacto con los 2 KC-130 e iniciamos el reabastecimiento en vuelo que duró bastante tiempo porque teníamos que alejarnos bastante como para poder rodear a las Islas Malvinas y entrar desde el sur y con algún poquito de ángulo de desvío de este a oeste volamos unos 200 kilómetros juntos con los KC-130 haciendo sucesivos reabastecimientos en vuelo y luego de estos reabastecimientos nos desprendimos de los KC-130 viramos a la izquierda descendimos y pusimos rumbo norte con destino a las coordenadas que nos habían dado como posible ubicación del portaaviones de un portaaviones en realidad no sabíamos que portaaviones era así que nos pusimos rasante volamos en línea pegados al agua en total silencio radioeléctrico no hablamos desde la puesta en marcha no hablamos nunca y el tramo final de ataque lo hicimos pegados al agua a unos 40 kilómetros perdón un poco un poco antes no a 80 kilómetros levantaron los los super tender por primera vez para hacer un barrido radar volvieron bajaron a 60 kilómetros levantaron por segunda vez y por última vez a unos 40 kilómetros que esto es más o menos 20 millas levantaron por última vez para lanzar el misil yo miré a la izquierda el capitán Francisco de la armada argentina era quien portaba el misil lo acompañaba el capitán Colabino en ese momento lanza el misil exocet hacia adelante el capitán Francisco los super terminan su misión en esta posición y miran a la izquierda volviendo a Río Grande y nosotros cuatro seguimos la estela del misil exocet que salió al frente el misil sale a mucha mayor velocidad de la que volábamos nosotros se pierde en el horizonte al frente y unos minutos después en el mismo lugar donde se perdió apareció la silueta de un barco enorme muy diferente a lo que por lo menos yo había visto en otros ataques y combates anteriores y la lo más destacable lo más definible de esta unidad de superficie para confirmar que era un portaaviones era la simetría que tenía de lejos puesto que la pista está a un costado y la torre de mando está a otro costado es un barco totalmente distinto a los comunes que uno si los divide por la mitad la izquierda y la derecha son iguales no hubo ninguna duda desde el primer momento que lo que estábamos atacando era un portaaviones a unos 7 entre 7 kilómetros 7 y 10 kilómetros de llegar sentí una fuerte explosión a mi izquierda miré y vi uno de los aviones A4C bueno yo estaba formado a la derecha de todo o sea que los otros tres aviones estaban a mi izquierda vi un A4C que explotaba se le desprendió un plano mostró la panza e impactó contra el agua volví a mirar al frente hacia el portaaviones que ya tenía una densa humareda producto del impacto del misil Exocet a ambos lados salían unos bigotes de humo muy negro y muy denso que se depositaban después arriba del mar y iban inundando la zona de humo y cuando estaba por empezar a tirar cañones a unos 1500 metros de llegar al portaaviones sentí una explosión mucho mayor que la anterior a mi izquierda también miré y vi otro A4C que explotaba de una forma distinta a la anterior este no se desarmó no voló en pedazos en el aire sino que se quedó como inflado como el doble de largo y el doble de ancho de gordo y por dentro las chapas todas separadas y por dentro totalmente naranja por el fuego esos fueron milisegundos instantes porque la diferencia de velocidad se hizo muy grande en ese momento y puse nuevamente la vista al frente y comencé a tirar cañones tiré los 200 proyectiles de mis cañones contra la popa o la parte de atrás del portaaviones y cuando lo tuve encima apreté mi disparador de bombas y salí por la derecha porque ya por arriba no podía salir estaba muy muy cerca y no iba a poder me iba a chocar si salía por arriba así que viré a la derecha pasé por todo su lateral las bombas estaban estaban retardadas 12 segundos o sea que la explosión se iba a producir mucho más atrás o después de que yo pasara hice maniobras evasivas luego de pasar por la prueba del barco para evitar que me impactaran yo ya había visto dos derribos y ya está después de haber tirado la prioridad era mi supervivencia y cuando lo consideré suficiente viré a la izquierda para poner mi rumbo de escape volé rasante rompí el silencio radioeléctrico preguntando a ver si alguno había salido avisé que yo había salido sin novedad nadie me contestó dos había visto que habían sido derribados y ninguno de los dos tenía posibilidad de haber sobrevivido pero podía haber un tercero y como nadie me contestó pensé que volvía solo así que puse mi rumbo de escape me pegué bien al agua bien bajito y y unos minutos después viene el horizonte un punto que al principio pensé que era un harrier que me venía a atacar pero después me di cuenta que iba en la misma dirección que iba yo era el otro cuatro me le fui acercando y cuando estuve bien pegadito el piloto que estaba volando el otro avión me hizo señas de que me reúna con él y cuando levantó el brazo vi el color de su uso de disposición o uso de vuelo que era color naranja y en nuestro cuadrón solamente había dos buzos naranjas uno era el mío y el otro era el del primer tenía en Tureta así que en ese momento en el cual Tureta levantó el brazo lo primero que pensé y lo que me di cuenta fue que lo habían derribado al primer teniente Vázquez y al primer teniente Castillo nos reunimos con Tureta no pudimos hablar por un buen rato pese a que tratábamos pero se ve que estábamos interferidos hasta que unos cuantos minutos después pudimos reestablecer la comunicación radioeléctrica nos reunimos decidió el primer teniente hacer nuevamente reabastecimiento en vuelo los KC-130 nos estaban esperando en otro lugar solos en medio del océano los dos aviones solamente esperando a que nosotros pudiéramos volver y necesitar combustible así que hicimos reabastecimiento nuevamente de vuelta el primer teniente Ureta le pasó al comandante del C-130 el informe preliminar de misión lo más una de las cosas más importantes en este informe era que tanto Vázquez como Castillo habían sido derribados y ninguno tenía probabilidad de haber sobrevivido así que no había que generar ninguna misión de búsqueda y salvamento desprendido del KC-130 pusimos rumbo a Río Grande a donde aterrizamos después de 3 horas 47 minutos de vuelo lugar donde nos estaba esperando toda la gente de la base una vez que corté motor no pude saludar ni hablar con nadie porque me llevaron a interrogatorio a la sala de inteligencia me interrogaron alrededor de entre una hora y media y dos horas lo mismo a Ureta y a los pilotos de la armada y bueno luego de que nos dejaron salir o que nos liberaron de alguna manera mientras estábamos saludando a la gente y nos venía nos venía a saludar también desde Comodoro Rivadavia el Brigadier Crespo y gente del Estado Mayor nuestro comandante de la Fuerza Aérea Sur el agente de inteligencia nos notificó nos confirmó cosa que nosotros ya lo presumíamos que el portaaviones que habíamos atacado era el portaaviones invencible así que bueno luego de eso en un Learjet nos llevaron a a San Julián que era nuestra base al primer teniente Ureta tuvo la la amarga y dura misión de avisarle a la esposa de Vázquez y a la madre del primer teniente de Castillo que habían sido derribados y muertos en combate y bueno terminamos la noche con toda nuestra gente comiendo un asado así fue y recordando a nuestros dos grandes nuestros dos héroes que habían quedado en la inmensidad del océano le quiero decir a la audiencia que quien está hablando es el comodoro el veterano de guerra de Malvinas Gerardo Guillermo Isaac que es uno de los que ha recibido por esta acción la más alta condecoración militar otorgada por la República Argentina la cruz al heroico valor en combate y fue declarado héroe nacional Gerardo para nosotros imagínese que es un impacto tremendo este relato porque trata uno de imaginarse las situaciones cuando usted dice volar a ras del mar a esa velocidad cuando usted dice nos encontramos con una nave que era totalmente rara uno se lo va imaginando cuando usted dice las explosiones a su izquierda cuando dice viré a la derecha porque si seguía me chocaba a esa altura este iba volando y que después lo cruzó por un costado en vuelo al portaaviones todo lo que es el relato luego encontrarse con su compañero reabastecerse en vuelo volver a la base allí en Río Grande usted entenderá la emoción que uno siente de tener esta posibilidad de escuchar este relato yo lo único que le quiero preguntar ahora es con el paso de los años se han reencontrado con quienes volvieron de esta misión tanto de la armada como de la fuerza aérea han reconstruido estos instantes que cada uno vivió que es lo que se siente cuando se pasan tantos años bueno la verdad como usted dice nosotros nos reencontramos sino que todos los años nos juntamos para el 30 de mayo o alrededor del 30 de mayo los pilotos de Superetendar los dos pilotos de Superetendar nosotros dos Ureta y yo que somos los dos que sobrevivimos del escuadrón de la escuadrilla de A4C y nos juntamos con los pilotos y los navegadores de los aviones KC-130 que también conformaron esta misión primero para mantener nuestra unión para mantener nuestra amistad pero básicamente lo que hacemos todos los años sin grandes sin ceremonia pero muy íntimamente es recordar y homenajear al primer teniente Vázquez y al primer teniente Castillo que son realmente los verdaderos protagonistas de esta misión y si me queda algo para para decir es que lo que yo particularmente me siento y no por esta misión sino por el rol que me tocó por ventura no por otra cosa porque estaba en el lugar donde tenía que estar en ese momento y en el momento justo es el el gran orgullo que siento que a lo mejor yo no lo sé o no lo puedo describir como argentino de haber tenido la posibilidad y el honor de haber combatido para mi patria con 24 años en ese momento si 23 23 años esa era mi edad que bárbaro Rubén ya para ir cerrando decinos si no he leído bastante sobre sobre esta misión se ha escrito mucho también y la dan o por lo menos algunos la nombran como una de las misiones más riesgosas y más audaces que se hayan visto algunos dicen después de la segunda guerra mundial no sé si en eso está de acuerdo Isaac mire la verdad creo que lo osado es la planificación y el que la fuerza aérea a través de sus mandos haya decidido hacerla y de esta forma para nosotros la verdad es que fue una misión tan riesgosa como cualquier otra creo que desde el punto de vista del piloto y desde el punto de vista de la ejecución no tiene ningún mérito más que cualquier otra misión que hayan realizado los pilotos y también a veces en la comparación o cuando uno piensa en la global de la guerra tiene para mí ¿no? el mismo o a lo mejor tiene más mérito el soldado que estuvo en las islas del día uno hasta el último día en medio de las bombas y en medio de los gritos y en medio del combate y en el fragor del enfrentamiento con el enemigo y que sus combates no duraban minutos o segundos como duraban los nuestros sino que duraban días y a veces más de meses Perfecto una preguntita rápido más antes de despedirnos el avión que usted utilizó ¿dónde se encuentra en este momento? el 318 si no me equivoco Sí, el Charlie 318 fue el avión que yo volé ya no se encuentra más este avión porque en el año 1986 un piloto de A4 se tuvo que eyectar porque le falló el motor se le paró el motor así que por suerte el piloto se eyectó y está bien y está vivo pero el avión no existe más Está bien Está bien Gerardo le agradecemos muchísimo nos hemos pasado de tiempo nos quedaríamos por supuesto toda la noche porque es para seguir reconstruyendo la historia este testimonio en primera persona se lo agradecemos muchísimo están llegando mensajes imagínese de todo el país como suele suceder cuando uno se encuentra con una persona que ha sido protagonista de la historia le agradecemos mucho Muchísimas gracias a ustedes les mando un gran abrazo y mi cariño y especial saludo para la audiencia y para todos a nuestros a todos los argentinos en estos momentos un gran abrazo Ahí estábamos con el veterano de guerra de Malvinas Gerardo Guillermo Isaac piloto de la Fuerza Aérea Argentina Comodoro en retiro efectivo que fue condecorado por la República Argentina con la cruz al heroico valor en combate declarado héroe nacional Rubén Ruso Bueno simplemente un orgullo y un placer poder haber tenido el testimonio de Isaac totalmente agradecido por su predisposición y bueno también agradecerte Sergio por siempre confiar para poder seguir en este espacio y bueno nada seguiremos adelante con estas historias de Malvinas Muchas gracias Tenemos mucha gente que está en sintonía bueno mandándonos su mensaje Rubén entre otros Rodolfo Fito Eugulian nos dice emoción total al escuchar a este grande que orgullo de tenerlo y que puedan contar estas vivencias en el programa que orgullo nos dice Rodolfo Fito Eugulian Manuel Pérez de aquí también de Neuquén Milton desde Bahía Blanca dice que orgullo tener estos héroes bueno es muy larga la lista Rubén felicitaciones por este trabajo Muchas gracias que estén muy bien buenas noches a toda la audiencia